... Seguimos con el diario del lunes. La semana anterior, la Unión Industrial de Córdoba concretó su tradicional coloquio. Bueno, buena parte de los industriales, los empresarios, dieron una lectura y una visión con varios especialistas que vinieron a visitar este encuentro sobre lo que está pasando con la industria en la República Argentina. Así es, Julio. Y esto es interesante porque además de tener un panorama sobre la coyuntura económica, sobre la coyuntura en términos de empleo y también un poco de política, se permitieron mirar un poquito más allá del cortísimo y candente corto plazo. Y, por ejemplo, debatieron el impacto, la gestión de los recursos humanos, el impacto de la IA en las industrias. Con lo cual, la verdad que armaron un combo interesante en un coloquio que estuvo colmado. Creo que 700 personas estuvieron participando. Sí, desde que comenzó hasta la última hora de la tarde, en el momento en que llegó el jefe de gabinete, como para darle un marco y un cierre. Vamos a hablar con Gastón Ferrero. Ha sido presidente del coloquio, es integrante, por supuesto, de la Unión Industrial de Córdoba y tuvo a su cargo la presidencia de este gran encuentro de empresarios aquí en Córdoba. Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Bueno, en primer término, haces la misma lectura que hacía José en torno a esta serie de miradas que han conseguido acerca de cómo está la industria en la República Argentina. Sí, totalmente. Bueno, el coloquio siempre es un evento muy esperado para la Unión Industrial y, bueno, y todos los sectores que participamos de esta institución. Y este año, bueno, con un contexto bastante particular y siempre en los coloquios hacemos un análisis político, un análisis económico, un poco la situación de los sectores, tratamos algunos temas de geopolítica que interesan, por supuesto, a muchos sectores industriales por diferentes actividades de exportación. y este año, bueno, estuvimos tratando, como decía José recién, el tema de la inteligencia artificial bajada a la industria. Un tema que está, bueno, muy en boga, muy candente y la verdad que hoy las industrias también debemos subirnos a ese tren, ¿no? Gastón, es complicado hablar de la industria de Córdoba en el sentido de que es muy heterogénea, ¿no? Hay muchos sectores, seguramente tenés un semáforo rojo en algunos casos, amarillo y verde en otro, pero en términos generales sienten, palpan, por lo que hablan con los colegas, de que la actividad tocó piso, digamos, estos meses y está generando algún rebote. ¿Qué están viendo? Sí, bueno, eso es un poco lo que estamos viendo, te diría, en casi todos los sectores. Y, bueno, como vos sabés que tuvimos un análisis económico muy interesante del licenciado Esteban Domecq, y él un poco lo planteaba, hay velocidades, digamos, diferentes velocidades de recuperación según los sectores. Según el sector, claro. Y, bueno, muchas actividades ya han tocado el piso y ya están empezando a repuntar. Y yo creo que en lo que queda del año y, por supuesto, principios del 2025, se irá notando aún más cierta recuperación. Por supuesto que hay sectores que están a una velocidad mucho más rápida que otros, sin duda. Hay sectores que todavía están en la meseta de abajo. Otros no, ya están creciendo. Y, bueno, tiene que ver mucho con los sectores que están exportando, los que tienen relación, sobre todo, con el complejo agroindustrial. Y hay otros sectores que, bueno, obviamente, lo que está relacionado con el consumo interno está un poco más caído, sin duda. Exactamente. ¿Hay iniciativa en el Gobierno Nacional para fortalecer al sector productivo? Yo recuerdo en la campaña hubo un dilema interesante que planteó el gobernador de Córdoba y decíamos podemos tener déficit fiscal cero, pero la paz de los cementerios. En el Gobierno Nacional, ya con estos 10 meses de gestión, ¿hay algo para el sector productivo? Bueno, a ver, está claro que el Gobierno Nacional tiene dos mandatos claves, o dos premisas, que es el déficit cero, como decía recién, y bajar lo más posible la inflación y terminar un diciembre en lo posible con un 2 adelante. Bajo esos parámetros, obviamente, que la industria tiene situaciones complejas porque el Gobierno Nacional está en un momento que tiene que desandar y eliminar muchas regulaciones que por ahí hacen que tengamos inflación, que paguemos productos mucho más caros que nuestros países vecinos, no hablar de otros continentes. Entonces, ahí hay sectores que, bueno, evidentemente van a tener algunas complicaciones porque hay regulaciones que están, digamos, un poco protegidas en algunos sectores, pero que también convivimos con un complejo impositivo absolutamente descontrolado. Puede ser que por ahí algunas desregulaciones, sobre todo en términos de, para facilitar algunas importaciones, a lo mejor generan ruidos, pero son parte... Sí, mirá, es complicado analizarlo muy rápidamente, pero vos fijate que hay desregulaciones que, digamos, afectan y a su vez benefician a los sectores. A ver, por ejemplo, un sector que tiene que usar alguna materia prima y que tiene alguna barrera parancelaria y, bueno, obviamente está pagando valores muy diferentes a los que se, digamos, que se pagan en el resto del mundo y, bueno, obviamente que esos productos van a ser más caros, más costosos. Y eso va a inflación, eso va a número directo al consumidor. Entonces, digamos, son las luces y las sombras de las decisiones que está tomando el Gobierno Nacional. Ahora, hay que hacerlas y todos los países del mundo tienen un comercio un poco más desregulado. Todos cuiden el trabajo. Yo creo que este Gobierno debe tener también la intención de cuidar el trabajo, sin duda. Pero, evidentemente, la premisa es bajar la inflación y el déficit fiscal. ¿Qué diagnóstico hay, Gastón, respecto al manejo y a la gestión del tipo de cambio? Están viendo hoy un atraso, creen que se está complicando ese frente, el frente cambiario, para sobre todo las pymes que exportan, ¿no? Sí, bueno, hoy el tipo de cambio, el Gobierno lo festeja. Creo que pasó la semana más, la mejor semana financiera del Gobierno. Sí, la más tranquila, ¿no? Sí, sigue bajando. Sí, aparte, bueno, los dólares, el dólar bajando, el riesgo país bajando, eso realmente creo que el Gobierno lo está festejando. ¿Y ustedes festejan? Pero bueno, obviamente que los exportadores... Mirá, si las exportaciones no tuvieron retenciones, el dólar no es tan malo. El problema es que, bueno, si a esas exportaciones le aplicás retenciones, bueno, ningún número se termina de acomodar, sin duda. ¿Y con Brasil, que ha hecho una modificación en su tipo de cambio en estos últimos días? Y bueno, es... Porque algunos hablan de que Argentina deja de ser competitiva en ese aspecto, ¿no? Sí, sí. Seguramente ahí hay un tema un poco más complejo. De todos modos, yo creo que las inversiones que van a venir a la Argentina y hay un... Creo yo que hay un optimismo, bueno, desde el RIGI hasta, bueno, una probable ley para las pymes. A mí me parece que vamos a ir acomodando, se va a ir acomodando la economía y vamos a ser competitivos. La Argentina tiene una capacidad importante de manufactura. Hoy, por supuesto, que estamos por abajo en casi todos los índices, tenemos capacidad ociosa importante en algunos sectores, pero Argentina tiene un potencial humano importante, tiene capacidad instalada, tenemos materia prima. Yo creo que vamos a ser competitivos, sin duda. Ese punto, el tema de la competitividad, ¿por dónde va a pasar si no es por tipo de cambio? ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Bueno, principalmente, digamos, acomodar urgentemente el complejo impositivo. O sea, nosotros no podemos competir con economías, con otras potencias mundiales, industriales, solamente con desregulaciones a las importaciones. Obviamente que tenemos que tener... Por ahí parece como que, digamos, las desregulaciones van más rápido que acomodar este complejo impositivo que tiene nuestro país. Pero bueno, yo creo que también son muchos años de desaciertos por ahí que venimos... Y todos estamos expectantes. No es que todos sabemos o creemos... Todos son también, por ahí, creencias de qué nos va a pasar de acá a fin de año o en 2025. Pero hay algo que es una realidad inolvidable. Todos los industriales, quien compra o invierte en una mínima máquina o en grandes inversiones, somos optimistas. El industrial es un optimista por naturaleza. Siempre creemos que vamos a estar mejor, que vamos a mejorar... En eso de comprar, ¿van a comprar generadores para el verano? ¿Cómo lo ven? Bueno, ya avisaron los coches. Muchas industrias... Muchas industrias ya venimos con generadores instalados desde hace muchos años porque no es nuevo esto. Va a ser un verano complicado. Yo creo que sí. Sin duda que va a ser un verano complicado. Bueno, esperemos que no lo sea tanto. Y desde ya, muchísimas gracias por la participación en el programa, Gastón Ferrero. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Será hasta cualquier momento. Nos vamos a la pausa en instantes. Aquí en Con el Diario del Lunes hablamos de prepagas. Después de este diagnóstico que ha hecho uno de los integrantes de la Unión Industrial de Córdoba. Pausa y seguimos.